Semana que ha estado dominada por el desfile de conspicuas figuras del kirchnerismo por tribunales, por Comodoro Pi, confirmando algo que nosotros decíamos ya en las postrimerías del kirchnerismo. Comodoro Pi será un lugar de visita frecuente de los funcionarios del núcleo duro del kirchnerato. Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José Francisco López, y de un satélite fundamental, Lázaro Báez. Hoy terminó de declarar José Francisco López. Y es importante para ubicar a esta persona recordar esto que se dijo. Es importante recordarlo para que entendamos muchas de las cosas que vamos a explicar, algunas novedosas y otras reconfirmación de lo que estas declaraciones han permitido obtener. Veamos por favor. Es muy importante lo que ustedes puedan hacer en cada municipio. El negocio mío y de López, el negocio mío y de López, no es que ustedes demoren las obras. Queremos que las terminen rápido y vengan por más obras, porque el modelo se autoincentiva a partir de un proceso de inversión y mayor inversión. Por eso decimos el que más hace, más lleva. El que más hace, más lleva. El que termina más rápido las obras que firmaron hoy, le vamos a dar más obras para que el proceso sea virtuoso. Bien, de virtuoso no tuvo nada, tuvo todo de vicioso el proceso. Pero esto de, debido al negocio de López y mío, es que ustedes hagan más. Porque De Vido dijo que José López no estaba bajo la órbita de su control. ¿Cuál es la estrategia que ha emergido en todos estos días? Quiero decirle que acá tengo, esta es la declaración de José Francisco López. Es el único que declaró. Ni Cristina, ni De Vido, ni Baez tampoco, declararon. Acá lo muestro acá, ¿sí? A esta cámara otra. López declaró. Todos están con la misma estrategia. Hay una estrategia común, muy clara. ¿Por qué es importante esta declaración de López? Ya se lo voy a marcar. Le vamos a marcar dos cosas importantes que ha dicho López hoy que complican a todo este marco del kirchnerismo. ¿Qué se dice en tribunales? Que la defensa de todos ellos es realmente mala. La defensa política que están esgrimiendo es mala. ¿Por qué? Por la cantidad de evidencia que hay. Ya vamos a estar hablando de esto con la diputada Margarita Stolbizer. Por eso la convocamos. En el gobierno, digamos, de Cristina Kirchner, hubo efectivamente una planificación muy estudiada y que los fiscales tienen absolutamente demostrada, comprobada. Le quiero decir también que los fiscales, fiscal politista y demás, la va a procesar a la Presidenta de la República. Definitivamente. Lo mismo va a pasar con De Vido y lo mismo va a pasar con José Francisco López. De esto no hay ningún tipo de dudas. ¿Qué más le puedo decir? Que después de las exposiciones de Cristina, De Vido, Lázaro Báez y José Francisco López, si alguna duda, alguna duda mínima, tenía alguno de los fiscales, ya no la tiene más. Porque los fiscales pensaban que a lo mejor había alguna presentación o comentar de evidencia que podía contrarrestar lo que hay. Nadie presentó absolutamente nada que contradiga la prueba de los fiscales. Así que los procesamientos vienen y serán inexorables. Hay un punto para marcar y para insistir en cuanto a la estrategia que viene utilizando Cristina y todo el elenco. Ellos dicen, bueno, nosotros hicimos contratos, contratos de obra pública, licitamos. Dice Cristina, trajimos funcionarios de Santa Cruz de confianza, y esto es licito, ahí no hay delito. Bueno, se seleccionó a una empresa que ganó una cantidad importante de obras. Esto tampoco de por sí es delito. Dice Cristina, atención con esto, el Congreso aprobó esto, el jefe de gabinete aprobó esto. Esta sí es una estrategia novedosa de Cristina que están utilizando todos. Es decir, si yo soy culpable, son culpables muchos otros. Los jefes de gabinete que estuvieron en su gobierno, Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Aval Medina, después otra vez Aníbal Fernández, ministros, debido y compañía, y diputados. Los diputados del oficialismo. Esta es la mancha que va tirando Cristina. ¿Cuál es la realidad, la evidencia? Por supuesto que la evidencia es absolutamente distinta. Cristina dice, además, hay que investigar, pido una auditoría de toda la obra pública. Lo dijo también José Francisco López y lo dijo De Vido. Les voy a decir una cosa, bienvenido que así sea, bienvenido que así sea, porque nos vamos a encontrar a lo mejor con muchas sorpresas. Así que sería fantástico que se audite todo. Si se audita todo, por supuesto que si Váez está preso, se queda preso. López va preso, De Vido va preso y Cristina va condenada. Si se audita todo, como corresponde. Bueno, hay dos puntos que siempre es importante recalcar para desmoronar la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. Ella dice, Lázaro Váez no se llevó toda la obra. Investíguenlo a Calcaterra, que investiguenlo, como corresponde. Lázaro Váez estaba como décimo, un décimo. Es verdad, a nivel nacional. A nivel de Santa Cruz, no. Lázaro Váez recibió prácticamente el 80% de la obra de Santa Cruz. Pero con una característica muy particular en relación a otros. Primero, un tema en cuanto a la mecánica que se utilizaba para adjudicar la obra. Esto que se llama la cartelización. ¿Qué significa esto? Que el gobierno le dice a los constructores, porque quiero decirle que dentro de la Cámara Argentina de la Construcción ha habido corruptos también, ¿no? A esto no le quepa ninguna duda. Por eso digo, es muy bueno que se audite todo. ¿Qué es lo que se hace? Se presentaba a Austral Construcciones con la empresa A y con la empresa B. Entonces, la empresa A y la empresa B ofertaban por arriba del precio. Y siempre la que quedaba por abajo del precio era Báez. Después Báez, por supuesto, algo daba para esto. Algunas obritas, otras le daban. Y Báez se quedaba con las obras. Esto es lo que se hacía. Esta es la realidad. Entonces, Báez también ofertaba con sobreprecios. Esto es clarísimo. Un punto importante para destacar. ¿Cómo le iba a Báez con los cobros del Estado? Porque usted sabe que usted puede recibir la obra y después hay que ver cuándo le pagan. El Estado siempre es un pagador lento. La estructura hace que sea lento y obviamente en la lentitud también hay fenómenos de corrupción. Llamativamente a Báez le pagaban todo. Le pagaban antes de que terminaran las obras. Y un dato muy interesante que han visto los fiscales, que también es curioso. A lo mejor Báez estaba haciendo la obra X, una ruta en Santa Cruz, ¿no? Y se presentaba una licitación en el medio de otra ruta. ¿Para qué estaba hecha? Para que, por supuesto, Báez tuviera negocio. Y Báez la ganaba. Pero el problema es que Báez no tenía maquinaria para abastecer las dos rutas. Entonces, a lo mejor se le adjudicaba esa ruta y había que esperar a que terminara la otra ruta. Pero mientras tanto se le pagaba. Báez no tenía atraso de obras y tenía obras pagas, a veces en su totalidad, que nunca terminó. Esto es lo que ocurría. Siempre hay que recordar esto. Además que es muy importante para darnos cuenta de la operatoria de todo esto que quiero marcar en dos o tres puntos. Primero recordamos, Lázaro Báez era un monotributista. ¿Le puede vivir un monotributista en la vida? Claro que sí, uno lo desea. ¿Cómo a Báez no? Es decir, un señor que de ser monotributista crea una empresa de construcciones, de lo cual no sabía nada. Báez había sido cajero de Santa Cruz. Les recuerdo esto, la maniobra Báez. ¿Por qué ganó la confianza de Néstor Kirchner? Porque cuando estaba con un puesto gerencial en Santa Cruz fue y le llevó a Néstor Kirchner los empresarios que eran deudores del Banco de Santa Cruz. Entonces Néstor los empezó a apretar con plata que necesitaba, digamos, para el presupuesto y para otras cosas. Bien, Lázaro Báez conforma Austral Construcciones días después del triunfo electoral de Néstor Kirchner. Esto es muy importante, no es un dato menor. Lo discutimos, porque lo discutimos acá con su abogado, el doctor Maximiliano Rusconi. Seguramente lo discutiremos alguna otra vez. Es un hecho absolutamente contundente de algo amañado para generar esta estructura de negocios que tenía que ver entonces con la obra pública, la obra pública que iba sobrevaluada a Lázaro Báez. Se le pagaba todo y Lázaro Báez después terminaba devolviendo esto a los Kirchner como corresponde. Un elemento importante para que usted vea la tipología de personas de las cuales estamos hablando. Pero no dicho por mí, sino que emana de lo que Néstor Kirchner hacía saber. Néstor Kirchner nombró a su primo, Carlos Santiago Kirchner, como coordinador de la Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública. ¡Qué nombre largo! ¿Qué hacía el primo de Néstor Kirchner? ¿Los controlaba? ¿A quiénes? Controlaba a López y a De Vido. ¿Y por qué los controlaba? El primo del expresidente. ¿Sabe por qué? Porque Néstor sospechaba de ellos y estaba convencido de que le iban a robar. Miren ustedes qué concepto tenía Néstor Kirchner de sus funcionarios. Pero así funcionaba todo. Porque José Francisco López también controlaba. ¿A quién lo controlaba? A De Vido. De Vido era un hombre que tenía ni más ni menos manejaba la obra pública. El nido de corrupción del kirchnerismo. Entonces José Francisco López actuaba y por eso José Francisco López tenía acceso directo tanto a Néstor Kirchner como a Cristina. Cuando De Vido dice tenía vuelo propio es verdad. Tenía vuelo propio. Pero lo hacía en este círculo de contracontroles. López controlaba a De Vido y algún otro. El primo de Néstor Kirchner controlaba a López y a De Vido y así tantos otros. El primo de Néstor Kirchner en la Secretaría de Coordinación tuvo que ver entre otras cosas con el proyecto Sueños Compartidos. Hecho que también está bajo el ámbito de la corrupción. Dos datos más para dar en relación a todo esto que es imparable en cuanto a la evidencia. Usted habrá escuchado que una de las cosas que insólitamente Cristina Fernández de Kirchner dijo es que no tiene ninguna relación con Báez. Bueno, al margen de la documentación existente esto generó en los fiscales cuando estaba la expresidenta declarando ante el juez un cierto desconcierto porque decían pero esperábamos algo de una exitosa abogada de una exitosa abogada así llamada de más fuste jurídico decían los fiscales veníamos esperando que bueno una exitosa abogada nos sorprendiera fue lamentable la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ya desde un punto de vista técnico abogadil es malísima así que esto lo quiero decir porque esto de Cristina diciendo que no lo conoce a Báez que no es amiga de Báez que no tiene relación comercial con Báez está dementida por la realidad las fotos que hay de Cristina con Lázaro Báez Lázaro Báez que estuvo compartida las últimas noches de Kirchner es verdad que tenía una mayor amistad con Néstor Kirchner pero no era que a Cristina ni la saludaba formaba parte del círculo de amistades el mausoleo si no digamos mausoleo Lázaro Báez se lo da la familia Kirchner como tal y por supuesto Báez era el que alquilaba los inmuebles esto que dice la expresidenta yo no alquilo habitaciones alquilo inmuebles claro da la casualidad que alquila inmuebles que son hoteles cuyas habitaciones están vacías los que los alquilan las alquilan para estar vacías entonces esto es lo que está pasando ha sido una semana realmente mala para todo el kirchnerismo mala judicialmente para la expresidenta mala para debido mala para Lázaro Báez con un tema el de Lázaro Báez porque esta estrategia de Lázaro Báez que va se ve que no se quiere pelear con la expresidenta a decir neguemos todo está generando el rechazo de los hijos ¿por qué? y porque los abogados de los hijos con sentido común ven el futuro digamos el presente de Báez es la cárcel y el futuro también entonces dicen miren hablen porque si no hablamos el futuro es la cárcel y es la cárcel solo para Lázaro Báez esta es la realidad esta es la conclusión de lo que ha pasado en esta semana repito va a ser procesada la expresidenta que además ahora vamos a hablar con Margarita Stolvícero y tuvo un día también malo judicialmente hablando va a ser procesado debido y cuando se encuentren con las pruebas yo no sé qué van a hacer realmente porque obviamente ustedes saben que la expresidenta tiene esta en su psicología lo que es la distorsión de la realidad Cristina cree que la realidad es como ella dice que es ella cree que dice no soy amiga de Báez y que la realidad es así no después viene lo que pasa bueno le pasaba en la presidencia ya hablé yo de todos los problemas conductuales psicológicos de Cristina Fernández de Kirchner no es cierto cuando pensaba en el poder el tema es que ahora le va a pesar a ella porque la realidad es demoradora y la realidad ahora no la puede manejar la realidad irrumpe no es cierto con una cantidad de pruebas impresionantes que la deja ella con un destino inexorable la condena podrá ir presa o no se verá pero el destino inexorable es la condena lo mismo para De Vido para Báez y para José Francisco López todo un tema toda una preparación psicológica que ya algunos les están aconsejando acostúmbrense a que el paisaje de sus vidas por el futuro inmediato serán los barrotes de una celda que le va a ver a que el paisaje de una celda de una celda